En esta época, más o menos, a mediados de julio, recojo las cebollas chiquititas que no han cogido tamaño O también se hace un semillero de cebolla y cuando tienen un tamañito se dejan de regar, se secan y salen estas bolitas, unas más grandes, otras más chicas Y esto es lo que se planta en el menguante de ahora, de julio o agosto, para en noviembre, nosotros le decimos cebolletas Pero serían los calzot, que son los que se usan en Cataluña, que los plantan y al plantar esta cebolla empieza a echar revientos y se calzan De ahí la palabra calzot, calzar, se calzan, entonces se blanquean y son buenísimos, bueno, quemados a fuego vivo y con la salsa que ellos hacen de romanesco Son espectaculares, pero yo lo hago sobre todo porque así, de esa forma, tengo como si fueran cebolletas que se puede usar en ensalada, en todo, en potaje, en guiso, en lo que sea Desde noviembre hasta abril, que es la época donde no hay cebolla, porque la cebolla nosotros aquí en Canarias Solemos hacer los semilleros más o menos en agosto, septiembre Y cogemos el cebollino, lo que es el cebollino, lo cogemos en febrero, que es la época en que se planta Se planta desde enero, febrero y marzo Plantamos el cebollino y después recogemos la cebolla en junio, julio y agosto Es un poquito complicado de explicar, sobre todo porque esto lleva un año De ahí que sean tan valorados y tan apreciados en Cataluña